Gracias. Muy buenos días. Les doy la más cordialidad de bienvenidas a esta apertura de propuestas de la licitación pública local ADQLPL número 12-2022 para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión para mantenimiento de las habilidades de la cabecera municipal hoy día 16 de noviembre de 2022. Para lo cual pido el secretario técnico tome lista de asistencia y verificación de código. Adelante, licenciado doctor. Ciudad de Mayolanda García Gómez, Ciudad de Atanasio Ramírez Torres, Ciudad de Gabriel de la Torre Muñoz, Ciudad de Érica del Carmen Pérez Gómez, Ciudad de Carolina Fernández González, Ciudad de Rigoberto González Gutiérrez, Ciudad de Jorge López Sosa, Ciudad de Manuel Macías Padilla, Ciudad de José Jesús Reynoso Flores, Ciudad de Rosa María Gualcaba. Presente. Ciudad de Andrés Stefania López Ramírez, Ciudad de José Jesús Hernández Cortés. Presente. Ciudad de Héctor Gómez Martín, Presente. Ciudad de Luis Hernández Torres, Ciudad de María Alejandra Gutiérrez, Váez. Administración Rebeldón Hallista Carmilla Gutiérrez, Váez. Son varios los acuerdos de esta However, en la semana, ysome las 10 con 9 minutos del día de hoy, damos por iniciada esta reunión de contratura de propuestas para la visitaión. Para lo cual, le pido alלiceo de Héctor que pase al punto número 2. Adelante. Le damos una bienvenida a los representantes de las empresas. Por parte de Asfactor Guadalajara, al licenciado Humberto Rojas, bienvenido, buenos días. Y de parte de don Isadora Vázquez Guerra, al ingeniero Carlos Vázquez, buenos días. De lo cual le pido al licenciado Humberto Rojas, va a ser un profesor para hablar de la profesión. Muchas gracias. ¿Le muestro el sobro de la propuesta de TEN? Gracias. Acta Constitutivo y poder ser representante legal. Copia de línea de representante legal. Anexo 1, propuesta técnica. Currículum de la empresa. Carta 4, de compromiso de entrega. Carta 5, de compromiso de precio fijo. Carta 6, de garantía de producto y servicio afectado. Opinión de cumplimiento con la fecha de la semana de noviembre de 2022 a las 12.27 horas. Anexo 3, carta de propulsión. Anexo 4, carta de agreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no evolución de proveedores. ¡Gracias! Anexo 1,llстро nuestro V深 shock. ¡Ai! La propuesta económica es de la cantidad de 2.707.839.04 neto, de la cual incluye 1.556 de mezcla asfáltica caliente y 15.000 litros de emulsión de la empresa Asfaltos Guadalajara. Espacio para las firmas. Por favor, ¿cómo están los firmales? ¿De Vázquez? ¿Dónde? Si es aquí. Sí. Gracias. 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 Bien. Este. A continuación se hará la realización del acta de esta apertura de propuestas para lo cual tomaremos un tiempo. Pido que... Pido que tengamos un tiempo por favor y volvemos a retomar la reunión. Muy buenos días. Volvemos a retomar la reunión de apertura de propuestas de la licitación ADQLPL 12-2022 para dar lectura del acta realizada conforme a esta licitación. Para lo cual he sido el secretario técnico de lectura del acta realizada. Siendo las 10 horas con 8 minutos, el día 17 de noviembre del año 2022, en la sala de juntas de la dirección de Provincia Municipal, ubicada en el local 7 de la central camionera del patrocinador de los Jalisco, ya inicio de la apertura de propuestas de la licitación ADQL 12-2022, adquisición de maestras fábricas y munición para mantenimiento de unidades de la casera municipal. Estando presentes los servidores públicos y integrantes del comité de adquisiciones. Segundo, la abertura de propuestas de la licitación ADQLPL 12-2022, adquisiciones de maestras de la Unión de Tupacitlán, Ciudadano Víctor Manuel Marcial Padilla, Presidente del Colegio Tupacitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, Presidente de la Sanción de Madera Local de Tupacitlán, Ciudadana Rosa María Rubalcaba Quijas, Representante del Centro Empresarial de Tupacitlán, Sindicato Patronal, Ciudadano José de Jesús Vandero Cortés, en el órgano interno de control, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Director de Provincia Municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la rectora Inma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Ciudadano Héctor Gómez Martín, presentando los sententes y las respuestas que se describen a continuación de la empresa Asfaltos Guadalajara S.A.R.I.C.B., la cantidad de 2.107.239.04, y de la empresa organizadora Asfaltos Guadalajara S.A.R.I.C.B., la cantidad de 2.511.033.44. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H.C.B. adquisiciones, con base en el capítulo 17 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tupacitlán, de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados, como anexo de las bases de la presente licitación. A través de la dirección de Comunidad Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al riego de especificaciones en la producción, teniendo carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central camionera local 7, se emitirá dentro de los 20 días naturales siguientes del acto de presentación y apertura de propuestas, siendo como primera instancia el día de miércoles 23 de noviembre del presente año, en términos del artículo 65, fracción 3 de la ley, y será publicada en la página www.tupacitlán.gov.mx. Siendo las 10.21 horas que se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPL-012-2022, por parte del Comité de Adquisiciones. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna aclaración? ¿Todo está correcto? Muy bien, si no hay alguna aclaración, nos vamos a la tarea de firmar el acto para que tenga la validez, tanto la mesa de adquisiciones como nuestro programa. Adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.